Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos el encuentro entre Colombia vs Ecuador por la jornada 12 de las eliminatorias sudamericanas. Ambas selecciones se encuentran en zona de clasificación, por lo que es un encuentro clave para sus aspiraciones. La rivalidad entre la tri y los cafeteros ha crecido en los últimos años, a raíz del 6-1 que propinó la tri en el 2020, algo que tiene a los cafeteros con ganas de la revancha. El equipo cafetero viene de sufrir una derrota por 3-2 ante Uruguay en un partidazo, lo que los mantuvo en la segunda posición con 19 puntos. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán una victoria que les permita igualar a la selección de Argentina. Por su parte, Ecuador bajo la dirección técnica de Sebastián Becasese llega a este encuentro en la quinta posición con 16 puntos. La tri viene de aplastar a Bolivia por 4-0 y buscará una victoria para seguir acercándose al Mundial 2026. Colombia recibe a Ecuador en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. Este encuentro será a las 6 de la tarde hora Ecuador. El duelo entre estos equipos será transmitido por el Canal del Fútbol y por la señal de The Sport. Además, Teleamazonas retransmitirá este encuentro desde las 8 de la noche. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal y nos vemos en una nueva oportunidad.